Ella sabe lo que yo quiero ya Chiquita la ropa de pasión lento Me comienza a coquetear Su cuerpo me llama Me quiero acercar Y no me puedo controlar Hoy, hoy, hoy Te voy a dar duro castigo Hoy, 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 hoy Quiero una noche contigo Hoy, 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 hoy Te voy a dar duro castigo Hoy, 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 hoy Te imagino ya en la suite, suite, suite presidencial Mucho tequila, con limón y salsa Tu body sexy, si luce fenomenal Con la vista frente al mar Pero hoy viene un tsunami de comunal Yo dándote una noche de esas que te gustan No te da la loca que tú sabes de eso Una noche de esas que te gustan A mí lo que te gusta es sexo Dime cuándo, dime dónde Me caigo para ir a buscarte Dime cuándo, dime dónde No dejes pa' mañana lo que pueda hacer Hoy, hoy, hoy Quiero darte duro castigo Hoy, hoy, hoy Quiero una noche contigo Baby, hoy, hoy, hoy Quiero darte duro castigo Quiero darte duro castigo, baby Hoy, hoy, hoy Con todo el peso tú me vas a sentir Te estoy pelando, me debes una Y hoy se la estoy cobrando Ven saldando, que ando cazando Tiempo al tiempo, por eso estoy esperando Pa' ver si que tú eres la fiva Tú eres la favorita de todas Quien te sube, dime Solo quiero tu cuerpo Si quieres, tú sámenes Fuerte como Vila en la roca Si quieres, próbame Solo quiero tener tu cuerpo Y entonces comértela completa Toda, 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 toda Te voy a dar castigo Tú me dices si Pero osigo si te Como en el cuarto Y nos rebotamos en el piso Estoy internacional como el pasaporte Así que no vengas con ese fronte Y ponte cómoda Que me toca a mí Tú sabes que sí Que yo te llevo a la extensión Y todos te vuelven En diferentes posiciones Escucho el amor Mientras escucho mis canciones J. Álvarez Tu cuerpo me llama Me quiere que la haga el amor Y que no lleve al descontrol Hoy, hoy, hoy Te voy a dar puro castigo Hoy, 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 hoy No quiero una noche contigo Hoy, 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 hoy Sé que estás buscando Lo mismo que quiero yo Lo mismo que quiero yo Hoy, hoy, hoy Yo quiero una noche contigo Y dale, ponte, rompe Tú mames se fronte 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 Que ahora es el momento, pero no te demores más que ahora Yo quiero tu cuerpo, completa pa' mí te quiero La noche está buena para hacerlo Hoy, contigo arriba Hoy, casi te quería Hoy, 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 te voy a dar duro castigo Hoy, 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 quiero una noche contigo Hoy, 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 hoy te voy a dar duro castigo Hoy, 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 oh, oh, oh Musicólogo, venes ante la casa A te letaba el tiempo Oye, chamon, y nosotros estamos grandes pa'l cuento el cuco Que ya lo haré y ory El máximo líder y Farruko The most powerful rookie Farruko Comandando la carretera D-W Esto te va a nacer Estos controlan el movimiento urbano, oíte Prestige Nosotros tenemos el control El cartel Gelo Hay pauta